¿No? Por así decirlo Mira, realmente la recuperación No la necesitas después, la neta Yo digo que hasta el ataque X Te viene bien Yo digo que el ataque X te va a venir Muy bien, mira yo me voy con esos gansos Y yo no sé ¿Con quién me toca? ¿Con un Talonflame? Hijo del mal, bueno no estaría mal De hecho yo prefiero ir con un ofensivo O sea Realmente yo creo que le vendría Irse bien este mono Con un Allrounder Me encanta Ah, voy arriba Y siento que pego más Bueno pues yo me voy a ir solo A huevo Listo, a huevo me voy a ir solo Ahí nos vemos Vámonos Nos vamos a ir solo lane, increíble Este poder magnífico ¿Se lo podremos quitar a este güey? A ver No, que se lo quite Eso sí Ese sí Eso Amazing Spider Cut Y listo ya Eso es todo No necesito más Eso Híjole bro Hice dos anotaciones No, no estuvo mal Pero pues quiero más Necesito otra más Y ese ganso ya trae su Hijo del mal Nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Aquí no vas a entrar bro No, verdad No, verdad No está mal Y hice con un ofensivo Así Nada mal Me agarraron Pero si pude anotar Perfecto Vámonos Ayúdame Ayúdame Eso Muy bien Muy bien Eso Muy bien Y agarré los puntos A huevo Ahí están Las berries Las berries La otra berry Uuuu 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 Qué buena fiesta Qué buena fiesta Qué buena fiesta Excelente Gente Atiborramiento Vámonos ¿Qué pasa chavo? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ya no te gustó Ya no te gustó ¿Verdad chavo? A ver Voy a dejar esta a la mitad Esa la quité Qué asco, bro Uuuu Todavía me dejaron anotar No, ah Mira, mira, mira Atiborramiento Mamadísimo, bro ¿Quién? ¿Ya le cayeron a mi ganso? Ey ¿A dónde, gansos? Necesito este Ah, no Ya tenía seis puntos, güey Tengo cinco cargas Podría ir Y anotar la última Pero, pues, no sé Jajaja Jajaja Taba más Estoy mamadísimo, bro Aguas, 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 aguas Ya, ya, ya Ya vete, ya vete, ganso Ya vete, ya vete Nosotros lo más es para estar castrando, güey No más ¿A dónde vas, perro? No, ¿verdad? Miedito, miedito No, como no nos pueden atrapar Ya están bien enojados, pero Vamos, vamos, vamos Eso Eso Semilladora, ya está Jajaja ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya no necesito anotar, bro Jajaja ¡Tenemos gameplay para mañana, güey! ¡No! Mira, mira Salí en internet, ¿no? ¿A dónde vas, perro? ¿A verdad? Sí ¡Uh! ¡Qué buena! Moma Sus pobres chavos, güey Pobres chavos Y ellos con Con sus ilusiones, güey De No, voy a tener una buena tarde, ¿no? Ya Griden Ya no existen mis pesadillas, ¿no? Ya no existe Porque no es meta, ¿no? Híjole Era así una vez Un Jugador Llamado Oye, güey ¿Por qué no puedo usar el atiborramiento? Se me desconectó, creo que el control Espera Ahí está Sí, se me había desconectado el control, ¿eh? ¿Ve? ¡No, mamá! ¡Qué asco, bro! ¡Qué asco! Dale ¿Necesito recargar balas? ¿Un borrado? ¿Un borrado? ¡No! ¡Má triple! Tenemos gameplay, bro Tenemos gameplay Tenemos gameplay No manches A mí me gusta más con antojo de eructo Híjole Pues aquí está Lo que gusta es, mi estimado Mira, no más Qué buena triple, güey No, el sniper No, la metralleta, bro De Pokémon Unite Este güey está bien mamadísimo ¿A dónde, perros? Dejen a mi chavo Dejen a mi chavo Híjole Ok, 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 ok Vamos bien, vamos bien Eso, así, así Mira Cambiamos de dirección Vamos, vamos, vamos Usamos la... Eso Muy bien, muy bien Muy bien Pum, pum, pum Pum, pum Ok, ok Déjalo Pum, borrado Muy bien, muy bien Excelente Se fue para abajo Se fue para abajo A ver si lo podemos intersectar Perfecto Se lo echó El edificio mamadísimo No manches, bro Guau Guau Cinco minutos Y se rindieron, bro ¿Qué fue esto, bro? Tenemos gameplay Antonio, por favor Necesito que edites esto Oye, pero yo no trabajo En empresas League Rise Enterprises Ah, sí es cierto, ¿verdad, Antonio? Pues dile al tío, bro Sí, ¿verdad? Te voy a decir No manches, bro Qué asco Qué asco El roedor, bro Ya soy main No manches, Antonio Ya soy main Rata Alvin Asquerosa, bro Y es mi segunda partida, bro ¿Cómo puede ser eso posible? Pues ya ves, bro El gremio de campeones No manches A ver, a ver Espera Así de ¿Son bots? Ahí están sus bots, bros Ahí están sus bots Tres mil partidas, bro Pero yo tengo dos mil y tantas Y este bro tiene tres mil Y les ganamos con este En el segundo intento, Antonio ¿Qué onda? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.